Hola a todos bastardos del retro arcade, bienvenidos a la stage 42 de Broncas Gameplays En el capítulo de hoy vamos a terminarnos como siempre con un solo crédito, una sola moneda El clásico de Capcom de 1997 Street Fighter 3 Second Impact Que es básicamente la continuación del Street Fighter 3 Porque en Street Fighter 2 no se acaba el mundo Y en Street Fighter 3 tampoco Traemos esta revisión con más personajes, más especiales, más largo, más duro, más lleno de venas Creo que eso no Pero bueno, el caso es que la revisión de este clásico de Capcom Lo que viene siendo el Champion Edition para el World Warrior Para el Street Fighter 2, pues viene siendo este Second Impact Para el Street Fighter 3 The New Generation se llama, ¿no? En fin, decir que aquí He cogido a Akuma Que no aparece en el Rooster original Pero hay un truco Tanto para desbloquearlo en una partida solamente Como para desbloquearlo permanentemente en el juego En esta ocasión lo que he hecho es el truco de desbloquearlo para esta partida Y... Y nada, en el caso de perder y tener que continuar Para que vuelva a aparecer en el Rooster Hay que volver a hacer el truco Que os lo explicaré En la pantalla de selección de personaje En el momento estamos viendo cómo va esto El Ranking Scoring Hay que hacer 100.000 puntos Eso me lo fumo yo ¡Metemos! Ahí está Y el truco va para los no versados Decir que ahí hay que situar el cursor en Ryu Darle abajo dos veces arriba Situar el cursor en Ken Darle arriba dos veces y hacia abajo Otra vez en Ryu, arriba Otra vez en Ken, abajo Ir así y poner abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Y con esto se desbloquea Kuma Aquí lo tenemos Nada, vamos a empezar aquí Tirando onditas y cosas Decir que el juego Lo he roto bastante Ahí de momento pues ya vemos Al con B o Bill Este es un truco que me inventamos No se lo he visto hacer a nadie la verdad Luego lo iré explicando más detenidamente Pero estos Street Fighter Son todos muy rompibles Los Street Fighter 3 Porque en el 3 también tiene sus mecánicas Pero no tan buenas como en este 2 Que es absolutamente demolición Acaba el juego ya hace unos días Bueno, me quita el perfect Que no quiero hacer muchos perfets Y nada Un round A este Hugo Personaje de Final Fight Clásico personaje de Final Fight En este Street Fighter 3 Pues ya empiezan a meter algunos Luego hay apariciones de Poison Y Roxy Bueno, según el color del pelo De la Interfecta Sale también el Rolento Sale Sodom Muy influyente Dos sagas que están muy interconectadas En esta ocasión he pillado El especial del Tatsumaki Y ala Combate pa' mi La verdad es que no recuerdo Si es un Nomis No sé Que pienso que no Pero es lo que hay Me vale Lo que digo siempre Si vale con un crédito Es partida buena Segundo combate Vamos contra este Jun Que en el anterior juego Estaban unidos Jun y el otro que tal Aquí Los han separado Y han hecho especiales Para Para distinguirlos perfectamente A modo Ryuken Ahí seguimos intentando el conveo Que es lo mejor En este juego La verdad Pero es que el truco Que hago yo Es bastante Sale siempre Bueno, no sé Pero eso que con todos Contra todos No Pero me viene muy bien Ahí está Básicamente es eso Básicamente es eso Se compone De onda pa'lante Onda pa' atrás Y onda en el aire Tirándolas en un orden determinado Y un momento determinado Por supuesto El timing es muy importante Mira, ahí vamos Ahí le tiro una onda Tiro esto Ahí la he fallado Y entonces ya la hemos jodido Mira que bloqueo Le hago más cuco Ahí vuelvo a timear mal Estoy media partida Timeando como el culo Pero luego empiezo A hacerlo realmente bien O sea, que tampoco Ahí, ahí Se hace un poco Largo los combates ¿No? O esa impresión Igual es impresión Que ya Estoy muy quemado de la vida Bueno, ahí está Intentado Tira un especial Y no daba Hasta que por fin No lo han echado Y ahí te va O sea, que no lo han ancho Bueno Sí Lo mejor que me podía pasar Bueno, vamos con Trourien Otro viejo conocido Ahí que va a ir tapado Pero mira Luego es un dios del Olimpo El hijo de puta Está más cuadrado Que el Cristiano Ronaldo Vamos a ver si empieza A salir el truco Ahí estamos Este es el truco Básicamente Le meto ahí una El chipeo Una para arriba Y ahí si le meto La otra De ese tipo de onda Se la comes Hay que timearlo Para que el primer golpe Lo chipee A ver, vamos allá Ahí Ahí Y ahí Ese es el mantra Si lo repetimos Si lo repetimos esto Siempre Desde el fondo De la pantalla Pues ya Está bien Bueno, hay personajes Que tiran onda Y tal Y lo pueden romper Pero es que da igual Porque a la ventaja Que le van a ir sacando Y encima Si lo que me da siempre bien Ni onda Ni onda Ese es el rol Me voy a sacar el perfect Y lo reviento No quería hacer tres perfect Porque no sé por qué No sé si era así o no Pero si haces más de tres perfect Hay un combate Y no lo quería sacar Por eso pienso Por eso Es la razón De la que Haya perdido perfect Aposto Ahí vamos Ahí Y eso va a ser Pues la verdad Es que esta rotura Se la he encontrado Y no la he visto nadie Hay gente que usa Otras roturas Tal, tal, tal Yo no he visto partidas En este juego Otro juego Si que me molesto En ver partidas Por lo general Me molesto En ver partidas Pero este Me resultó La verdad Tan sumamente fácil Como otros títulos Que no te molestan De mal Esa que esto Y ya está Para adelante Mira Si se come la primera Ya mejor Mejor que Ahí perdí el timing Y ya no Tengo la distancia Pero claro Es que la programación Está hecha así Para que si tú tiras eso No sé qué Me acabo de cubrir Bla 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 Salte Entonces pues Ah mira ahí O no timé bien O no salió Igual no siempre 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 Pero Casi siempre Mira Es que incluso Ah mira ahí Pero bueno Al final me estoy comunicando Pero Saco adelante De esto Tengo mi infusión Para el frío Menemis Akuma The Supreme Master Of The Beast El maestro supremo Supremo del juego Y aquí vemos este juego de bonus Que va a desparrear Que básicamente Sala hacia adelante En el momento justo Algo que metieron En estas En estas historias En esta nueva Revisión De la saga ¿No? Y nada No es que se me dé de la hostia De hecho yo no No suelo bloquear Pero bueno Me llego a hacer Dos filas de balón Mira ya El Street Fighter Predijo el coronavirus En fin Vamos con Tracker Que es muy de levantarme Dedos Pero el del medio no Entonces nos lo vamos a tomar Como que Como que no pasa nada Vamos ahí Ahí ya me jodió el timing Porque Me tiré un pasito Para adelante Y es O sea Se tiró un paso para adelante Y es lo que hay tiempo Y creen que se hace más complicado Bueno Es decir que Ryu Pero realmente Es que bueno Simplemente también Sin tirar la La que chipea Y tirando la La onda aérea En el momento justo También valdría Pero Es decir Es que no chipeo Y si alguna se la traga Pues es más vida Que le va quitando Con lo cual Pues hace menos largo El bombarde Pero vemos que salen Que sale mucho Sale mucho Sale mucho Claro Los que tienen onda A veces te rompen el timing Pero que Aún así Es lo que digo Que le va sacando ventaja Como para que esto sea un paseo Si palmas Es porque no te salen Con soltura las ondas Porque Ta 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 Pero De hecho De hecho Ni yo Soy capaz Tampoco de De todo el rato Mantener el timing Que me salgan Todas Absolutamente Porque Porque no es tan sencillo Es que claro Ese es el problema Ahí va a tirar una normal O tirar una mágica Porque si que hay que medir bien Y la verdad es que se comen También bastante Si te vienen encima Y tiras una aérea Y se la comen Va a ser que me gusta más La de fuego Me gusta más La que se hace Con la Con la luna Con la media luna Inventiva Lo bueno Ala Me pillan un Sorriuken ahí Del tirón Pero bueno Nice Hostia Que me pegan Ala Destaría Es aburrido Como matar a un cerdo A besos Pero Ahí estamos Lo que vale es eso Lo que vale es eso De momento estamos sin perder Ojo Your power Your power Fails to even Raise my fist Anda Vamos a Nairobi Contra Eden 9 Que saltarín a la jodida Me viene con el pedorro Me encanta este escenario Bueno Es la música Lo diré siempre Pero los Street Fighter Vale Este juego que es para la placa TPS3 ¿Eh? Como le hago Anterior Ahí la tengo Encima Pero al final Algún agarre Es lo bueno No le estoy dando Enganchado ahí Dale Bueno A los pocos Shiteando muchísimo Pesame encima Esta perra No hay que ser No hay salida Si te cae ahí Lo hago bien D I Lo hago bien El tirón y cambio de escenario, me encantan estos niveles Aquí tengo un lichero que abajo es horrible He cogido otro, lo notaréis en el sonido del chasar Pues nada, continuamos Vamos a intentar meterlo en algún combo Para que eso, en los primeros combates es el más combiable el juego Pero luego pues se pone más puto Que leen más lo que hace No es que me vuelva loco este Street Fighter 3 Pero bueno, ya que está, vamos por deciros que la saga Pues tocará su fin, la de Street Fighter 3 Pero que no os preocupéis, que sigue habiendo más Street Fighter Con eso cerraré del 2 al 4 Pero sigue habiendo más Street Fighter No os preocupéis En fin, otro combate para mí Hay varios tipos de victorias Vamos a pasar una S que lo mataste con Special Una V es victoria normal Una P es perfect, etc, etc En fin, vamos contra Oro Que tiene un solo brazo Hijo de puta Y ahí vamos Intenta joder Pero de momento lo que se ha llevado Dos agarres de Pequeno Y me está costando Ahí estamos Cambiando Que no me está saliendo Y lo que hago es tardar más en hacerme los combates Y a fin de cuentas Pues A ver, ahora Ahora, ahora, por fin, vale Ahora sí Claro, hay fallos Pero bueno Ya estaría Perfecto, ahí Perfecto Por lo menos No está mal Vaya bloqueíto Tome Ayer hijo puta Y otra batalla al suelo A ver A ver Ahora empiezo a Otra vez fallos Y ahora Para volver a intentar tirar En el siguiente Lo arreglaron bastante Esto Porque igual si no funcionaría Pero el timing No te permite cambiar Con tanta velocidad De tipo de onda Y ya no sale Pero bueno Aquí ya vemos Tineándolo correctamente Fallar las ondas Ahí vamos Es más inteligente Tirar ahí La que no hace fuego Para fallar menos Pero Si le enganchas la onda Quita más esto Entonces al final Siempre intentando Rascar un toco Y otro Combate Que nos hacemos No miss No recuerdo Yo esto no es un miss Pero Si no es un no miss Pero Quedan dos combates Contra Gil Que vuelve De entre De entre la ponzoña Y el truco Que le vamos a hacer Pues es bastante similar Ah no Si que pierdo El primero contra él Creo Pierdo el primero contra él Porque me arrincona Intento Por todos medios Salir de ahí Pero No hay tutía No hay tutía Me está poniendo a vivir Va a ser miss Va a ser miss aquí Creo Ahí estamos Pero ahora ya En los segundo y tercero Creo que le voy a hacer bien El truco Y se mueve Ahí estamos Ahí estamos Vemos que sale a Gil Perfectamente De hecho sale Parece que es más fácil Que como Ahí la cago Pero bueno Me repongo fácil Incluso eso Si la La onda pasa de largo La tiras demasiado pronto No hay problema El problema es tirarla demasiado después Ahí se me cubre Claro Me lo da Igual Bueno El que vale Vamos a ver lo mismo Tiene eso Que como le de Tiene que compilar Muchas Muchas ondas La voy a liar Pero bueno Hala Tiene que Bueno Tuve suerte Ahí con la cadencia Ahí seguimos Llevo un ritmo muy bueno De arcades Los últimos días Me acabo También es verdad Que hay muchos juegos de lucha Bueno Gil a fregar Que hay muchos juegos de lucha Pero hay que acabar Bien Y aparte Yo os digo Va a ser mayoritario El juego de lucha Siempre Mientras vamos A este último combate Contra El El prota ¿No? De esta saga Ryu ¿Eh? Y ¿Qué vamos a hacer? Pues Lo de siempre Que sale bien Otra vez Un problema Puede ser ese Pero lo volvemos a tirar Y volvemos a empezar Y nada Me voy a quedar sin el De acuerdo a Ryu Si que me lo hice sin perder Pero me voy a quedar sin el El no me ir por Gil Que se le va a hacer La vida es dura En el oeste Y nada Pero otra muestra En la culata Del revolver Amigos Otro juego que cae Siempre de Esta enormérrima Magnánima Y mastodontica saga Como en Street Fighter Que me vuelve loco Y es lo que hay Lo dicho No se acaban esto Estoy empezando a mirarme Títulos incluso De Street Fighter Crossover Y tal Que nadie ha jugado en la vida Pero es que claro Este es tan sumamente amplio Que Que Perfectamente pueden ser 20 a 25 títulos Street Fighter En el canal Entre 100 Me refiero a de 100 En fin Bueno 25 Igual Pero son un montón Te pones a echar cuenta Y son un montón Y eso Teniendo claro Que hay Street Fighter 1 Y el 5 Ya veré Porque no es lo mismo Pero al final Con la dontería Igual pues terminan También cayendo El 5 es eso No me gustó nada Y el 1 Pues no lo jugué nunca mucho Realmente Ni me parece tan atractivo El que evidentemente Como el 2 Es lo que es Y en fin De momento Habría besado lona Habría Tocado Rodilla Contra el tatami Habría caído de bruces Contra el pavimento Este Street Fighter 3 Second Impact De Capcom De 1997 El puño del maestro Vuestro amigo bro Primero 1.573.900 puntos Y El final Que tampoco es que sea El otro mundo Aparece aquí Akuma Entrenando Rompiendo la montaña En dos De un puñetazo Porque para eso Es el maestro del puño Entiendes El fistfucking No tiene misterios Para él No tiene No tiene secretos Eh Joder Madre mía Se va a liar Puñetazos Por doquier Veraz o cristo Y nada Eso es el final La peña Que nos pudo el cerebro Siempre lo diré Y musiquilla De relajación De ya puedes Estilar músculos Ya puedes Muy bien Gran juego Este Street Fighter XIII Con impact Más sencillote Que el Que el primero El que el 3 También por la roturilla Esa que le he encontrado Que hace que el juego Pues A poco que Le cojas un poco de callo A la secuencia Pues Pues es fácil sacarlo Uno mismo Ahora no me raye más Porque ya sabéis Que yo En el fondo Mi objetivo es lo de siempre Terminarlo Terminarlo Y terminarlo Como decía Luis Alganez Del segundo No se acuerda nadie Esto es ganar 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 Y volver a ganar Y eso es lo que me vale Lo que me vale Que los segundos No se acuerda Naige Naige Ningén Lo que hay Otro más Y en breves Pues supongo que subir El Street Strike Que lo tengo ahí también Pues Pues preparado Bueno Aún le faltan Unos cuantos capítulos La verdad Hay algunos capítulos Intermedios Antes del Street Strike Lo acabo de mirar Porque he empezado el año Ya os digo A tope Me he llegado a acabar Cinco recreativas En día y medio Teniéndolas ya miradas Y tal ¿No? Tienen algo de Cayete ya ¿No? Pero Pero varias De las cinco Es decir No las tenía tan miradas Al final es casi una sorpresa Que me las Tiene terminado Y muchas Eso Habiendo jugado Lo comentaré en su momento Pero eso Habiendo jugado Pues la mitad del juego Que parece muy bien jugado Claro Luego la acumulación de vidas Al final Que es lo que me suele pasar mucho Que tengo el primer Principio de los juegos Muy dominado Y luego al acumular Pues Pues luego Por muy mal que lo hagas Casi pues Lo tienes hecho En fin En los de lucha Evidentemente Eso no es así Pero Ya me entendéis En fin Y gracias por jugar Hombre Un placer Un placer Capcom Joder Grandes Un abrazo Un becho Jej Hijos de puta Como nos Como nos metieron estos El vicio En el cuerpo Como nos la metieron Doblada Como nos Nos crujeron A esta mierda Bueno Que bonita pantalla Game over Game over Estamos Primero bro Con una coronita Un millón 573.900 puntos Y vamos a ver La cortinilla Voy a dejar Lo de siempre Aprovecharé para despedirme Y todo esto Y nada Aquí en estas movidas Pues suelo Intentar tener alguna reflexión Intentar contaros algo Otra vez Después es pura improvisación Como el resto Y hoy también La verdad es que no sé Ya mucho que contar Es decir que sí Que voy a escribir Bastante juego de lucha Próximamente No todos Porque evidentemente Por si no me canso Me canso Y os canso a vosotros Yo sé que la lucha Tiene tirón en el canal Y evidentemente No 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 me extraña En absoluto Porque Es mi género favorito Lo repetiré siempre Aunque también existan Los beat'n ups Y los run and gun Y todas estas movidas Pero el género de lucha Como que siempre tuvo Otro pozo ¿No? Ahí estamos Y Y vamos a ver aquí Como Como pelea la máquina Quien pilla A Hugo contra A Hugo contra Quien sea Contra Dudley Que no hemos tenido El placer De luchar contra él No se lucha Entre todo el rooster Algo a comentar Es verdad Es decir que el juego También tiene inversión En corporal Domésticas Etc Lo de siempre Pero bueno Yo como siempre También sabéis Que yo mi predilección Es siempre por la versión Habitada A Si no lo puedo evitar Por aquí Vemos otra vez Que soy el puto amo Voy a ver aquí Alex ¿Eh? El prota de este Street Fighter 3 Contra Ryu El prota pasado Una lucha por El juguete roto Contra el Contra el niño De ya no he sido ¿Sabes? Y ahí estamos Vemos que Ryu Abusa también Del Hadouken Y es un primor ¿Eh? Pero Alex Bueno Arreglar con esta Mena cabezazos Que también es una forma De Aquí vemos el ranking De Versus ¿Eh? En el que yo Evidentemente No he participado ¿Eh? Como no En fin Y esto toca A su fin Dejaré esta última Cortinilla Pero Ahora sí que sí Debo Despedir El stage Hasta el próximo Que será en unos días Si os ha gustado Comentar Dar la like Eh Invitarme A una cañita Ahí ya lo dejo A la elección Del personal Pero lo que sí Que Un abrazo Gordo Para todos Y todas Y Cuidarse Un montón Bastardos Del retro Arcade Besos Street Fighter 3 Gracias por ver el video.